Hola, mi amigo, si usted se vaya aquí... No, no le creo... Ok, ok... Ya, ya la puerta pública, ya le llamo... Ok, entonces no me venga a mí a decir, no señor, no señor, aquí yo vengo, aquí yo... No señor, porque ellos no nos están llamando al tránsito, y ellos le dicen a mí que se le realice la prueba, y luego qué hacer... Ok, o sea, lo vamos a ver, mi amigo, yo nada más vengo aquí porque... Aquí yo no vengo ni por ellos, ni por ellos, por nadie, porque aquí nadie me está pagando, a mí me paga ese estado, y no tengo nada que ver en eso... Oye, yo nada más vengo, realizo las boletas, y listo... Y eso también le dice, si tenía que hacer la prueba del pol, el mi deber es hacerla... Ok... Ah... Y aquí está siendo grabado, y si usted quiere pasar a la Fiscalía, por todo lo que usted está hablando, lo puedo pasar, lo puedo pasar... Y recuerde, que hay una ley donde dice, si usted no le puede matar el respeto funcionario... Ah... Y puede ir de uno a tres años, acá, por ese irrespeto... Así que, váyanle a ese vehículo, hasta poder hacer algo... Que estoy... No señor... Usted, aquí, con mucho gusto, que puede venir, ah... Porque ellos son los que están llamando... Ellos son los que están llamando... Ah... Amigo, no se preocupe... Usted discuta usted... Por favor, allá por sí, ahí viene mi nombre, mi código... Y soy, si quiere, puede denunciar... No hay problema... No se puede... Oye... No hay problema... No hay problema... No hay problema... No se mueve... No se mueve... ¿Quién? Porque estoy dando una orden... Yo soy, ok... Yo soy policía... OK... Pero no hay que entrar... No? Sí... ¿De verdad? Me voy a irse de los detrás... No, no puedo moverlo... No, yo... No, yo... No, no puedo moverme... No, no puedo mover... ¿Qué quieren ustedes, amigo? A mí no me interesa lo que se haya estudiado. No me déjame aquí y apantallarse. Usted conoce de ellos. Si usted está abogado, usted está como un abogado. Si no me diga usted a mí ni me haga apantallarse, estoy acostumbrado a él. Es más y menos si yo parezco. Pero parezco, la humildad suya no parezco. Porque primero usted habla de una chiquita de cinco años que no tiene ni qué está hablando. No tiene ni qué está hablando. Me parece lo que está hablando.